Lo que tanto estaban esperando Y les traigo una noticia, la notición Luego de eso, me escribió por Instagram Llevo planeando esto Años Lo que todos estaban esperando Yo y Keniaos en un video Hola, Montanitas ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy Y bienvenidos un día más a mi canal ¡Familia! ¡Woo! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí En un nuevo videíto Ya los extrañaba muchísimo Por eso yo estoy así alegre y colorida Miren mis medias también Saben que yo soy adicta a las medias Y bueno, si las puedo combinar con la ropa Muchísimo mejor, miren Tenemos que celebrar porque me peiné Ya se está haciendo un hábito esto de peinarme Y me gusta, me gusta Y les demuestro cuánto yo los amo Porque peinarme para mí es una tortura china Y lo hago por ustedes En fin, eso es amor Hoy mis manzanitas Es un video en el cual yo tenía ganas de hablar Y dije que mejor que responder sus preguntas Porque mis manzanas son intensas Quismosas No lo neguemos A ustedes les encanta el chisme Y les encanta ver el mundo arder Y pues yo no me quedo atrás Así que aquí estoy para responderles todo O sea Esta luz mía está como intensa Brilla La luz está brilla más que mi futuro entero Ok, continuemos Bueno familia, volviendo al tema del videito del día de hoy Les dejé un post por Facebook Por Instagram Y por aquí por YouTube De que iba a ser un video de respondiendo sus preguntas Que dispararan sus mejores preguntas Y muchos de ustedes me pusieron Piu, piu, piu Luego la inmadura soy yo No entienden Piu, piu, piu Por lo de disparen y eso En fin Pero las manzanitas que sí se tomaron en serio El trabajo de hacerme preguntitas Me hicieron muchas Y yo fui escogiendo algunas de las mejores O las que más se repetían Porque siento que eso es lo que más ustedes tienen ganas de ver De saber Ahora las estuve leyendo así como por arribita Y las preguntas de ustedes manzanas Siempre están muy intensas Siempre Yo no sé por qué yo me meto en estas cosas ¿Por qué? ¿Cuándo voy a aprender? Dios mío ¿Cuándo voy a aprender? Nunca Así que hoy ha llegado el día Para que yo les confiese Todas mis verdades Y mis secretos más oscuros Pero bueno sin más Vamos a comenzar ¿Qué tomas tantas pastillas? A ver Esta pregunta Yo creo que es mejor que la dejemos para otro video Porque el tema de mis pastillas De lo que yo tengo De lo que me pasa Es un tema muy largo Extenso Y que siento que es una cosa como importante Que necesita como un video entero Porque igual le puede ayudar a más personas Y entonces No sé Creo que es algo como más serio Para hablarlo en un video Que sea solamente dedicado a eso Y no sé Es fuerte Complicado para mí Entonces Necesito tiempo Decirles ¿Por qué tomo tantas pastillas? Y cosas Y ¿Por qué estoy tan flaca? Pero bueno ¿Tienes una fiesta sorpresa? Sí mis manzanitas Sí me han hecho una fiesta sorpresa Fue a mis 15 años Y les voy a contar la historia Fue bonito Pero traumático a la vez Porque yo pensé que me había quedado sin amigos Les voy a contar la historia Porque yo soy un poco intensa Y dramática Y a lo mejor no era para tanto Pero bueno Llevo el día de mis 15 años Y yo antes de que llegara el día Ya estaba reuniendo con mis amigos Vamos a hacer esto Porque imagínense Eran mis 15 De esta pequeña cosa miniatura de aquí Yo quería celebrarlo en grande Fiesta no quería Porque yo no quería así como Un fiestú para mis 15 No Yo solamente quería salir por ahí Y bueno Eso fue lo que cuadré con todos mis amigos Y todo el mundo muy feliz Y todo el mundo Sí ahí voy a estar Yo hablando Y la fiesta en proceso Cuando llegué el día Todo el mundo me llamó Y me canceló Y me dijeron No podemos ir a tu fiesta No podemos salir O sea La fiesta no Porque no había fiesta Yo me estoy haciendo bola Y no No podemos ir Tenemos cosas que hacer Y yo Perdón Llevo planeando esto Años Y bueno Años no Fue como dos días antes Pero bueno Bueno el punto es que todo el mundo Me dejó tirada ese día Y yo dije Ok Estaba triste literal Porque yo dije Bueno Me quedé sin plan Ahora que yo hago el día de mis 15 No es cualquier cumpleaños Es el día de tus 15 Y bueno Resulta ser que No Cuando llegué a mi casa Me tenían preparada Una fiesta sorpresa Estaban mis mejores amigos Mi mamá Mi papá Me atacaron mariachis Y fue muy lindo Lloré como estúpida Tarada E idiota Porque no sé No me lo esperaba Y fue muy lindo Fue muy muy lindo Estaban todos Todos mis amigos ahí Los de verdad Los de toda la vida Desde pequeños Bueno pequeños ellos Yo pequeña me quedé ahí Fue bonito Porque yo pensando Que todos me habían dejado Abandonada Era porque estaba En mi casita Esperándome Y fue demasiado lindo Es uno de los recuerdos Más lindos Que tengo así En plan amigos Sí ¿Por qué no hace videos De maquillaje? Esta pregunta Me la hacen demasiado Manzanitas De por qué no hago maquillaje Y he estado pensando Intensamente Volver al maquillaje No es que me voy a dedicar Solo a hacer maquillaje Pero sí Volver y ciertos días A la semana Hacer como un tutorial O algo así Siento que Tengo que complacer A mis manzanas hermosas Y preciosas Pequeñitas Que se están aprendiendo A maquillar Y yo quiero que aprendan Por mí Así que sí Voy a empezar A hacer maquillaje Lo que tanto Estaban esperando Aquí les traigo Una noticia El notición Voy a empezar A hacer tutoriales De maquillaje ¿Alguna vez Te has sentido insegura? Más lindas Alguna vez No Muchas veces En mi vida Muchas Ustedes me ven Que yo soy así Como ¿Saben? Pero en realidad Siento que la cámara Se va a apagar Espérense No me he sentido Insegura Una vez Me he sentido insegura Muchas veces Tengo varias cosas De mí Que no me gustan Mucho Como ustedes saben Yo odio Intensamente Mi nariz Me voy a operar La nariz Yo siento Que cuando me opere La nariz Voy a ser Perfecta para mí misma Eso es lo único De mí Que a mí me molesta Mi fucking nariz Pero si hay algo Que les quiero decir Que nadie es perfecto La vida que ven En Instagram Que ven en redes sociales No es verdadera No es 100% real Así que si ven Que alguien tiene un cuerpazo Que sus fotos Son increíbles Familia ¿Saben cuántas fotos Me hago yo Para subir una? Nunca nadie va a subir La foto La primera Y la que no le guste No Uno va a subir La foto que más le encante En la que mejor salió Tienen que tirar miles Para llegar a la foto Indicada y correcta No se sientan mal Que se lo hacemos todos ¿Puedo hacer la última pregunta? Eh No No puedes Para la próxima ¿Para cuándo el video Imitando fotos de la Kenyini? Bueno Esta fue otra de las preguntas Que me hicieron por montones No esperé que me lo preguntaran tanto Y la verdad es que Aquí voy El video de Imitando fotos de Kenyia Yo lo tenía Súper, súper, súper Súper adelantado Ya casi Pero Pasaron algunas cosas Que perdí Algunos archivos de video Entonces como que nada más Tenía la foto Que ya yo había recreado Pero no tenía el proceso De cómo la había hecho Y así pues el video No tenía gracia Dije bueno Lo voy a intentar después Con fotos nuevas Pero es que la mujer Bueno, por y difícil Porque ella está tan hermosa Bella, preciosa Es que es espectacular de mujer Se ha vuelto un mujerón Que yo Wow La admiro demasiado Entonces me pone El video Invitando sus fotos En China Me lo pone Entonces yo Necesito prepararme Psicológica, mental y corporalmente Para hacer ese video El perro ya lo tengo Por lo menos Es un video Que yo lo deseo tanto hacer Que sí lo van a tener Así mitad de 80 años Pero lo van a tener Y además porque ustedes Lo están deseando demasiado Y lo están pidiendo mucho Necesito que ese video Este perfecto Porque por si no lo saben Kenyia a mí me sigue en Instagram Que casi me dio un infartito Cuando me empezó a seguir Y ahora que ya ve mis fotos Yo no puedo subir Ahí un churro Yo tengo que subir Una señora foto De imitando a Kenyia Porque una mierda No puedo subir Entonces necesito Preparación ¿Habes tu pasatiempo favorito? Dormir Sin pensarlo Dormir Yo en otra vida Debo de haber sido Un koala o algo Es que dormir Es para principiantes Yo caigo en coma ¿El tamaño importa? El tamaño no importa tanto Lo que importa es la actitud Sea cual sea la situación Actitud familia Si ustedes son pequeños O tienen algo pequeño Con actitud Y todo va a ir bien Se los prometo ¿Qué novio te gustaría? ¿Inteligente o sexy? Pues a mí La inteligencia me parece sexy Así que elegiría Un novio inteligente Y bueno Si es sexy e inteligente Muchísimo mejor Pero si no se puede Hacer cosas Inteligente ¿Te bañas todos los días o no? Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es el proceso Ese de levantarte Llegar al baño Eso es lo que es cansino Pero ya cuando yo estoy adentro Yo me recreo Y me meto tres horas Literal bañándome Porque bañarme Si me gusta Lo que no me gusta Es llegar Si pudiera bañar en mi cama Fuera genial Pero no se puede Se moja la cama Eres una pinche creída ¿Me lo dices? ¿O me lo preguntas? ¿Cuál sería tu reacción Si Kenya te invita a hacer un video con ella? A ver manzanites Imagínense que cuando Kenya Me empezó a seguir por Instagram A mí casi me da un infarto O sea Fue como Bueno de hecho No me di cuenta yo Muchos de ustedes me pensaron Manda captura Mira si Kenya te sigue Yo dije No Pero si ¿En qué momento? Se mezcló con varias notificaciones De otras personas que me siguieron Y yo no lo vi Y cuando entré a chequear Si era verdad Fue como Que yo bebé Me sigo en Instagram Y fue como Wow Me sigo Y es para mí emocionante Obviamente Porque Luego de eso Me escribió por Instagram Hemos hablado Por directo Tampoco fue Fue una conversación De horas Ni extensísima Fue Una cosita así De nada Mínima En fin Mira Pero para mí fue la vida O sea Fue como He estado hablando con Kenya Fue demasiado emocionante Y si con que me siguió en Instagram Y con que me escribió por privado Me emocioné Imagínense Cómo sería mi reacción Si esa mujer Me manda a hacer un video Imagínense Lo que todos Estaban esperando Yo y Kenya En un video Wow Solo ustedes Pueden lograr eso Diganle Kenya Si te ama En un video Y así Pero si yo la amo mucho Y me encanta Todo lo que ella está Cumpliendo Logrando Representando Muy bien por ella Y Que Dios Bueno como ya les dije Anteriormente La conversación No fue nada Al otro mundo No fue algo así Como que Uy Matarían por ver Porque la conversación Fue mínima Pero no sé Como por privacidad O por No sé Por no divulgar La conversación No te las voy a mostrar Pero todo bien Fue en plan Cool O sí Gracias O sea Yo desmayándome Por supuesto Ella normal Como si nada Pero bueno No se las voy a enseñar Porque No sé No siento que tengan Que ver mis conversaciones Ni con Kenya Ni con nadie Es como que Privado Y así ¿Piensas operarte Alguna parte de tu cuerpo Además de la nariz? Bueno no voy a decir que no Porque nunca se sabe Pero no lo he pensado Solamente me quiero operar la nariz Solo eso ¿Energía o catunga? Bueno mis manzanitas Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo 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 Si fue así Por favor no se olviden De regalarme un like Y muy importante De seguirme en mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí Abajito Allá Ustedes y yo Somos una familia Que nos damos mucho amor mutuo Siempre estamos hablando Respondiéndole yo Los mensajitos a ustedes Así que vayan Y sígueme en Instagram Deven amor Por allá Súper importante también Por favor no se olviden De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo Un videito nuevo YouTube les avise Súper rápido Y no se pierdan de ninguno Si les gustan los videos De preguntas y respuestas Coméntenme allá abajito Que sí Denle muchos likes A este video Porque así yo los voy a poder Estar haciendo más seguido Y hasta podemos dejarlo Como una sección del canal Como una serie De respondiendo preguntas Una vez al mes O algo así Díganme si les gusta la idea Y yo haré muchos más Porque me encanta Responder sus preguntas Ustedes son muy ingenios ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Ay me encanta Me encantan mis ideas Muy maduras todo el tiempo No sé Pero bueno Los amo mucho Muchito Muchito Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!